Hola que tal a todos una vez más bienvenidos a este canal y bueno aquí estamos otra vez en la campaña de Gears of War Judgment y como vieron estuve bueno si no lo vieron este en la primera parte estuve muriendo muchas veces está en locura y la verdad decidí bajar un poco la dificultad porque más que nada es por ustedes porque el estarme viendo morir y morir y morir y morir y morir no yo realmente mi objetivo con esto este es nada más este subir la campaña para que para que ustedes la puedan ver no no para que vean como juego bueno más bien no corrijo es para que se enteren de la historia del juego si han comprado si no tienen dinero o lo que yo que sé yo no tengo otro objetivo más que ese porque no había salido antes triste cantos hay un cantos curando denle si claro junto a la mitad del camino a recargar ya sabes ya no, ¡ah! como se me gusta luchar marcatos cajete si ya cajete No te preocupes, estoy detrás de mí. Material de calidad. Corre, 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 corre. A ver, hijos cállense. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Necesito ayuda. Gracias. Paradas. Párense ustedes. Ya, cállate. Una guarda que canta. Ahí dio. Uy, no voy el truco. Uy, no voy el truco. No voy el truco. A ver. Me quité. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me puedo ir? ¿Esos eran todos? ¡Lo dudo! ¡Se acercan! A ver. Ay. ¡No fueron tres! No puede ser. Ya, caíte, 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 caíte. Ya, fuera. ¡Ey! Nunca había visto tantas larvas juntas. No sé, vamos a entrar. Procure trabajar en equipo y no precipitarse innecesariamente, no precipitarse. ¿A todos? Lumis nos envió. ¿A dónde vamos? Tú no eres Onix. Yo soy Onix. No, tú no, cadete. Sí. Quédense aquí y defiendan esta zona. Están destrozando al alaeste. A ver. El peleón Kilo alegó que el guardia Onix no tenía defensas apropiadas y que los Nemesis se infiltraron en el museo. Los Nemesis se unían al ataque terrestre. Ok, Kilo. Las larvas están muy interesadas en nosotros. Prepárense para decepcionarlas. Estábamos dentro y supuse que no tendríamos que preocuparnos más por los Nemesis. Entonces los vi. Todas las ventanas estaban rotas. Conténcanlos, Onix. Conténcanlos. Yo no soy Onix. ¿Dónde estás? A la izquierda, a la izquierda. ¿Quién visita, señor? Buen trabajo, si Gruñez muere. Todo un recuerdo. A ver, vamos a tomar granaditas por aquí. Granaditas por acá. Y estamos listos. Ya soy yo. También. Uy, Nemesis. Uy, Se se acabó. ¡Uy! La otra también se acabó. ¡No! Corro, 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 corro. ¡Ay, corro! Quítate, quítate, quítate. ¡Arquero! ¡Cargue el arma! Ahí, Teron, Teron, Teron. ¡Arquero, arquero, muérete! ¿Ya? ¿En serio? ¡Que todo el mundo tome munición por si acaso! Yo tomo munición. ¡Hey! ¿Cómo van? ¡Niglo! ¿Ves el pelotón de hate? ¡Negativo, señor! ¡Nos están dando duro! ¡No vemos nada! ¡Nos reflejamos! ¿Quién sigue conmigo? ¡Niglo! ¡Me ven! ¿Dónde están esos refuerzos? Pues aquí estoy yo. Pero me mandaron aquí. ¡Uy! ¡Nos terminamos! ¡Nos terminamos! ¡Nos terminamos! ¡Nos tenemos un pedazo de mierda de ti! ¡Cúbrate todos! ¡Ese! ¡Guídate! ¡Pabalete! ¡Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Quítate! A todos los refuerzos, avancen al ala este. Por esta zona están masacrando a Negro 4. ¡Si no nos damos prisa, no van a salir de esta! ¡Belitas, belitas, belitas! Procesé, procesé con el camino. Yo quiero la Marxa, o Marcasa, o Marx... No sé cómo se llame, yo quiero esa arma. ¡Sobrevivente! ¡Yay! Listo para la guerra. Negro 4 dijo que estaban perdiendo el ala este. No mencionó que había perdido todo lo que iba hasta ahí. Dice, el pelotón Kilo avistó locos equipados con el nuevo rifle de asalto Lancer Mach 2 de la Koch. Drones cíclopes con Lancer en la zona. Hoy hemos visto una nueva larva, coronel. Alguna especie de tropas de asalto. Llevaban un casco extraño. No, eran duras. Muy duras. Muy duras. ¡Alba! cula ¡Nada! کیos Uy ¿Qué haces? ¿Por qué tiras mi espudo? ¡No! ¡No! ¿Es en serio? ¡No! Tristema a hablar. No, no, ¿es en serio? Tristema a hablar. ¿Qué haces con estas cosas? ¡Sí! Hoy hemos visto una nueva larva, coronel. Alguna especie de tropas de asalto. Llevaban un casco extraño. Eran duras. Muy duras. ¡Cúbrate todos! Ahí es en serio. ¡Vamos! ¡Nos terminamos! ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 Están muy lejos, no voy a ir a cortarlas hasta allá Ahí, ahí estaban saliendo Ya, muérense Ok, ¿quién falta? ¿San que sí? Ya no hay nadie Ah, ya te vi Quita A ver, quítate, amigo ¿Es aquí? Ah, sí, 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 sí Chale, déjame Y yo ahí me he abatido Yo, yo defiendo aquí A ver Esa puerta va a ceder Cuando pase, juezando a tiros El Teniente Verde dijo que el pelotón Kilo defendía la armadura de Nassar Embry sin apoyo adicional a Onyx Evite los locos destruyan la armadura de Nassar Embry Hoy he aprendido algo, coronel Si brilla y parece importante, las larvas querrán destruirlo Quizá debamos montar más exposiciones de la armadura de Nassar Embry Serían señuelos fantásticos A ver Pedazo de mierda No, yo no quiero esto Bueno, es mejor que no te dargan Ok, estamos listos Espero ¡Gentos! Quítate, quítate, gatos Yo también ¡Gentos! Cómo Cómo ¿Cómo Cómo Cómo No, no quiere estar Recarguen armas y prepárense para más Yo recargo, yo recargo Ok, no, debe no ¡Chill! ¡Contacto! ¡Estoy de tu lado! ¡No, déjelo! ¡No, automizado! ¡No, frenada! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Tiquen! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Párame, párame! ¡Déjame, párame! ¡Déjame el arma! ¡Déjame ahí! ¡Memanes con los stickers! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Párame, párame, párame! ¡Soy de esto! Ahí nos estás listo. ¡Vamos! ¡Me estás listo! ¡Páame, párame! ¡No, improviso! ¡Vamos, párame! ¡Qué buen favor te hice, lo siento! ¡A ti me gusta luchar! ¡Ah! ¡Odio este temblor! ¡Cucaracha! ¡Cucaracha! ¡Cucarachor! ¡Eso se llama cucarachón! ¡Solo hay una forma de salir de aquí! ¡Dos de hecho! ¡Una es muriendo! ¡Qué amable Paddock! ¡Yo también te quiero! ¡Ah! Bueno, yo creo que por aquí lo voy a pausar. Ya nos estaremos viendo para la siguiente parte de Gears of War Jotman. Bueno, compártelo con sus amigos si les gustó. Y una vez más, disculpen por haberle tenido que bajar la dificultad. Pero es más... ¿Qué pasó con mis estrellas? Bueno, como les decía, perdonen por bajar la dificultad, pero no quiero que se estén aburriendo viéndome caer a cada rato. Bueno, con esto me despido. Se cuidan. Los quiero. ¡Bye!